Nos vamos hasta San Miguel con nuestra compañera Victoria Laura para que nos dé más detalles. Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Lorena? Sí, es como viene informada la nota previa a ese enlace en vivo. Este sujeto fue herido, son más de 20 disparos exactamente los que propinan esos atacantes, quienes bien han mencionado, seguían el vehículo en el que se desplazaba con una acompañante. Son más de 20, incluso 25 más o menos disparos que se dan y 4 de esos disparos logran impactar contra este sujeto exactamente en la pelvis y en el tórax. Por esa razón es que es trasladado hasta aquí a una clínica en San Miguel donde se encuentra recuperándose frente a esos impactos. La información que hemos tenido es que las lesiones que le han ocasionado a los disparos no han comprometido ningún órgano en particular y él se encuentra dentro de todo estable. Sabemos también que su acompañante, esta joven, ella también ha sido trasladada al hospital Loaiza y también se encuentra recuperándose en dicho centro médico. Lo cierto es que la de Pincry, del Callao, es quien tiene a cargo este caso, el vehículo involucrado, ya se encuentra allá. Entendemos que la policía está realizando las diligencias que corresponden porque esto ha sido muy cerca en realidad a una avenida principal. Va a ser determinante, por ejemplo, las cámaras de seguridad de las empresas que están muy cerca a esta avenida próxima, incluso al aeropuerto Jorge Chávez. Es una vía rápida. Hay cámaras de seguridad de algunos negocios que probablemente, perdón, de algunas fábricas que van a ser muy importantes para poder determinar en todo caso quiénes eran esos atacantes, desde qué punto venían siguiendo a este sujeto denominado el gordo Guara. Lo cierto es que en alguna oportunidad se dijo que él era como el sucesor de Caracol, pero en realidad no es tanto así. Él sí estaba encargado de acondicionar, por ejemplo, esos containers en los que se traslada gran cantidad de droga a mercados internacionales y también se dedicaba a ver el flujo de la venta de esta droga a diferentes países, como por ejemplo Estados Unidos, a varios países de Europa donde se distribuía esta droga, esos lotes, son como ladrillos, como ya hemos visto en varios reportes que hemos realizado, informes que hemos realizado en Latina, son unos ladrillos que se acondicionan en los containers y también se mencionaba que en la oportunidad en la que él fue detenido, por ejemplo, en el 2023, se supo que ellos se acondicionaban incluso con buzos, ¿no?, que llegaban hasta las embarcaciones, luego ya dentro de estos containers acomodaban la mercancía ilegal para trasladarla a esos mercados internacionales donde estaba, pues, muy bien valorada. Lo cierto es que la policía definitivamente se encuentra también aquí dentro como parte de esta investigación para conocer, en todo caso, en qué contexto es que se da este ataque, de repente un enfrentamiento entre organizaciones criminales dedicadas a la venta de drogas, lo más probable. Así que vamos a estar igual pendientes de cualquier información que nos pueda brindar la autoridad. Muchísimas gracias, Victoria. Estaremos al pendiente entonces. Regresamos contigo en cualquier momento.